Empezamos el tema número 4, conceptos clave del liderazgo adaptativo. Para ser un líder adaptativo, el líder educativo debe estar dispuesto a una flexibilización de mente y pensamiento, que a su vez se refleje en la cultura institucional, para lo cual debe romper paradigmas. Sin embargo, no se trata de desechar las experiencias del pasado, más bien se busca usar dichas experiencias como trampolín para la transformación y mejoramiento de las habilidades hacia el liderazgo, la capacidad de innovación y la creación de una cultura institucional. El liderazgo adaptativo se trata específicamente de un cambio que permite desarrollar la capacidad para prosperar. Nuevos entornos y nuevos sueños exigen nuevas estrategias y habilidades, así como el liderazgo para movilizarlas. Como en la teoría de la evolución y la adaptación humana, estas nuevas combinaciones y variaciones ayudan a las instituciones educativas a prosperar en circunstancias desafiantes, en lugar de perecer, retroceder o contraer. Este tipo de liderazgo debe involucrar a las personas en distinguir lo que es esencial para preservar los procesos o prácticas que han enriquecido en el tiempo a la institución educativa. Quienes buscan ser líderes adaptativos necesitan una mentalidad experimental. Deben aprender a improvisar a medida que avanzan, ampliando sus conocimientos y reconociendo recursos adaptativos en el camino de dicha experiencia. La mentalidad experimental hace referencia a un llamado a intentar las diferentes opciones que se puedan aplicar a las diferentes necesidades que se presentan a las organizaciones. Pensar de modo experimental activa el aprendizaje. El líder se mantiene abierto a la posibilidad de estar equivocado y de aprender de los errores. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean y a aportar liderazgo en cualquier ámbito. Un líder que tenga una mentalidad experimental guía a los demás y ayuda también. Un tercer concepto clave lo constituye la zona de desequilibrio productivo y consiste en generar un estado de estrés o malestar en las personas ante el cual se ven retadas a generar algo nuevo o a replantear soluciones a problemas que generan malestar en situaciones particulares. Esto quiere decir que incentiva a las personas a la creatividad y promueve los espacios para debatir y buscar soluciones diferentes a las que ya se han presentado antes a los problemas. Por consiguiente, aumenta la productividad y la eficacia. Teniendo claro todos estos conceptos, podemos afirmar que para tener un buen liderazgo es necesario 1. Conocerse a uno mismo para liderarse internamente 2. Asegurarse de lograr objetivos y compartir tanto la responsabilidad como el logro 3. Transformese en experto en personas, conociendo los distintos perfiles, comportamientos para tomar decisiones flexibles y sustentadas en el conocimiento de las personas que nos acompañan en nuestro ejercicio de liderazgo. Adicionalmente, se busca la conformación de una cultura que valora los puntos de vista diversos y se basa menos en la planificación centralizada y en las habilidades superiores de los pocos que dirigen, donde las probabilidades de adaptación, el éxito desciende.